Hola que tal gente, yo soy Lucio, Lucio el Sucio y el día de hoy tenemos una guía de misiones del pase de batalla 5 pero esta vez la semana 6, empecemos Empezamos con la primera misión que dice Gana partidas como leyendas que Brin envió al Valhalla y para hacerla tenemos que ganar con leyendas como Teros, Petra, Azuri, Diana, Kaya, Onix, Pal, Hushang y Yumiko Eso sí, no se pueden ganar en personalizadas en línea Se pueden modos como Experimental, 2 contra 2, Strikeout, 2 contra todos y los modos competitivos Pasamos con la segunda misión y esta dice Daño por ataque fuerte con lanza y lo que tenemos que hacer es algo muy obvio spamear ataques fuertes con Star Wars Los ataques fuertes son los que se hacen con la... creo que es con la C porque yo la tengo configurada así pero son los ataques fuertes como el Downseek, Sidesick y Neutral Seek ya los que también cuentan son el Ground Pound y el Recovery que son aéreos que sirven para mandar hacia arriba para recuperarte y el otro para mandar hacia abajo que sirve para gimpear ya los que no son los ligeros como el Sides, Sides Light, Down Light, Neutral Light y sus aéreos como el Neutral Air, Sider y Downer las leyendas recomendadas para esta misión son Orion y Ada ya que sus Sidesick son fáciles de pegar K-Jows con Martillo de Grapple tal vez al inicio no entiendas de que va esta misión y me estés diciendo oye Lucio pero que porongas tengo que hacer miren, lo que tienen que hacer con esta misión es agarrar el martillo de cualquier leyenda que les guste que tenga martillo y tienen que sacar, hacer stocks ya sea con el Down Light Sider o con un SIG no importa, es solo hacer este K-Jows con martillo además es bastante sencillo solo tienen que subir a 150 a unos este 200 y sacarlo con lo ya mencionado el Down Light Sider que es bastante útil para eso un saludo a Benja daño por ataque ligero con espada grande para hacer esta misión tienes que spamear ligeros para hacer un Infinite y así subir de poco a poco la misión en total tienes que hacer 1500 y lo puedes hacer seguido, no importa te recomendaría hacerlo en 2 contra 2 o Free for All ya que hay muchas personas pero si no te gusta jugar en donde hay tantas entonces puedes ir a 1 contra 1 en experimental y empezar a hacerlo no hay ningún problema lo único que sí si no sabes este sí, lo único que pasa es que si no sabes hacer el Infinite con la Grisgor entonces te recomiendo que veas un tutorial que tenga en mi canal listo vamos con las últimas 3 misiones y para hacerlas son bastante sencillas la primera dice haz K-Jows con ataques neutros aéreos neutros la segunda con aéreos laterales y la tercera con aéreos bajos para hacer esta misión tienen que hacer K-Jows como dice este en este apartado con ataques neutrales como son este los de la espada grande los del martillo los de los guantes o los de los del cañón ya para los ataques laterales les recomiendo hacerlo con el martillo el hacha el lanzacohete y las catars y ya para la última en donde tienen que hacer K-Jows con aéreos bajos ahí 100% les recomiendo el martillo pero si no les gusta usar el martillo entonces pueden usar el hacha el rocket lance o sea la lanzacohete o el cañón ahora si tienes 5 minutos jugando en este juego y no sabes que que ataques son esos entonces déjame te los menciono el ataque neutral es cuando solamente presionas el ataque ligero sin mandarlo hacia una dirección en este caso la lateral o la que es hacia abajo ya este si lo quieres hacer en el aire simplemente saltas y haces el neutral o sea el ataque ligero el ataque lateral es si este mandándolo a una dirección que es la dirección lateral y ocupándolo con cualquier arma ya sea guantes martillo hacha o lanzacohete eso no importa y el ataque hacia abajo es este mantener la tecla hacia abajo y presionar el ataque ligero es bastante sencillo ya para hacerlo en el aire simplemente saltas mantienes hacia abajo y haces el ataque ligero quisiera darles las gracias por ver este video y también te agradecería mucho si compartieran y se suscribieran obvio si quieren eso ha sido todo por el video de hoy y nos vemos la siguiente semana si es que la siguiente semana hay misión entonces nos vemos chau